Ahí estamos viendo la llegada de los chicos de pelotón Queremos ver si podemos hablar con alguno de ellos A ver si viene Chile Ahí estamos viendo... ¡Instructor! ¿Todo bien, instructor? Ahí estamos viendo como va llegando la gente de pelotón Se nos hace muy difícil el trabajo en esta tarde Porque no nos dejan ingresar para poder conversar con ellos ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Dante? Ahí estamos viendo como la gente grita eufórica por alguno de los chicos Y también llegó Dante ¡Kenita! 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 ¡Orellana! ¡Orellana! ¡Givens! ¡Givens! ¡Todo bien, Givens! Estamos viendo a Anita María Santa María Ex chica Morandé Ex chica Vía X Que se hace presente también aquí en pelotón ¿Todo bien, Anita María? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ahí estamos viendo, Temen ¿Cómo están? ¿Todo bien o no? Ahí está... ¡Kenita! ¿Todo bien con Luis Miguel? Te vivo en un video ¿Qué tienes que decir contra eso? Vértigo en las alturas Sí, está bien Está buena la prueba, bonita Y el día nos acompaña A diferencia de la semana pasada ¿Cómo has visto a Angie Alvarado Después de lo que le hizo Navi Después de haberla despreciado? Está bien Está muy bien Me imagino que están contentos Con las victorias que han tenido Sobre 1910 Que a través de la escena Hot Han podido abatir un poco Lo que son los conflictos No, la escena Hot Han sido tres minutos En programas que van dos horas Todos los días Por lo tanto Pelotón cuando gana Gana comportándose bien Con su audiencia Con sus avisadores Bien muchachos Recién ha comenzado la competencia Y estamos viendo a Pablo Chilin Que está haciendo el primer recorrido Y por el otro lado Estamos viendo a Kiven Se está compitiendo el equipo Naranjo Con el equipo azul Pablo Chilin está buscando la salida Para poder coronarse campeón Con su equipo Naranjo Muchachos Por favor observen Ahí lo encontró Ahí lo encontró Ahí lo encontró Vamos Ahí estamos viendo ya El equipo Naranjo reunido Felices Contentos Alegres Victoriosos este equipo El equipo Naranjo Ha salido victorioso Después de tantos minutos Que Pablo Chilin buscaba Buscaba hasta que encontró Logrando así la victoria Para ese equipo Y obviamente No va a salir Un eliminado de ese equipo Y estamos viendo La próxima semana ya Para poder ver Quién será el próximo eliminado De pelotón